Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo trofeo platino y estamos en Terminator Resistance Bueno, este juego de Terminator que ha salido ya hace un mes o un mes y algo, bueno, poquito tiempo Bueno, ya veis aquí que el último trofeo que me falta es una, bueno, una tontería de trofeo, ¿vale? Que era abrir una puerta secreta, entre comillas, que es una puerta que está ahí abandonada De hecho no tiene ni paredes alrededor, pero hay un trofeo relacionado con abrir esa puerta, ¿no? Y es perdible, entonces tuve que volver a este punto para coger ese trofeo, ¿no? Y bueno, trofeo platino número 85, un juego realmente bueno, está bastante bien El trofeo platino es sencillo, bastante sencillo, no tiene mucha complicación Pero el trofeo, o sea, el juego está bastante bien A los fans de Terminator recomendado, la historia sigue un poco el patrón de las películas Y también respeta tanto la primera y la segunda película Con lo que eso ya, viendo las últimas películas, pues ya para mí es mucho, ¿no? Entonces, te habla de las primeras películas y tal Y la verdad que está bastante bien en ese sentido Y no voy a hacer más spoiler, no voy a entrar en más spoiler en ese sentido Pero bueno, está bastante bien Como veis aquí, bueno, tenemos distintas armas Estamos en el futuro, evidentemente Estaría guay ver un Terminator en el pasado, o sea, tipo infiltración Sabéis como Alien Isolation o algo así Pero con un Terminator estaría muy, muy guapo De hecho, estoy con muchas ganas de ver algo así Aunque no creo que lo veamos No sé si... Esta empresa además, la que hizo este Terminator Fue la que hizo Rambo Y la verdad que comparado con Rambo Este juego es bestial Porque Rambo fue una mierda impresionante Entonces, supongo también que no es... Mira, esa puerta, ¿veis? Que no tiene paredes Pues había que abrir esa puerta, ¿vale? Y no me di cuenta la primera vez, evidentemente Porque era una puerta ahí sin más Entonces, no sé si Rambo lo hicieron mal Porque no tenían más nivel para hacer O porque realmente les dieron muy poca pasta Y tuvieron que hacer con la pasta que tenían el juego Que yo creo que será lo segundo, ¿no? Aquí en Terminator se nota que tienen más dinero invertido Aunque todavía sigue sin llegar a un triple A Como puede ser, pues, un Call of Duty o cualquiera de estos, ¿no? Me gustaría ver esta franquicia Con mucha pasta invertida ahí A ver qué saldría Porque puede salir algo muy guapo Ya digo, me gustaría ver un Terminator con esto Como un toque Alien Isolation Pero con... Pero con un Terminator, ¿no? Infiltración Que tú no puedas acabar con el Terminator Como pasa con el Alien Tú no puedes matarle, ¿no? Y al Terminator, pues... Que tampoco pudieses matarle, ¿no? Estaría súper, súper guapo, yo creo Entonces, bueno, ahí tenemos una cerradura difícil Que estas difíciles son muy jodidas Porque hay un punto exacto que se puede abrir Y bueno, una vez que se abre Pues ya está Salta el trofeo Luego sí que tuve que pegar un corte Porque no me iba la conexión, ¿vale? Y no me podía cargar los trofeos Ahí no problema, ya veis Ahí el trofeo Y no me cargaba los trofeos Y tuve que... Ahí, pegué un corte Y después ya me cargó los trofeos Y ahí tenéis un poquito el trofeo platino De Terminator Resistance, ¿vale? Así que nada Recomendado está a precio reducido El juego está entre 30 y 40 euros Así que recomendado a los fans De Terminator No esperéis un Call of Duty, evidentemente Porque Call of Duty tiene un... Vamos, mucho dinero detrás Pero bueno, es muy divertido Y además como son con Terminator Y con una historia que respeta el 1 y el 2 Pues más que decente para los fans, ¿no? Divertido para los fans Entonces ya veis ahí Todos los trofeos que tenemos Y trofeo platino número 85 Que saldrá ahora que iré al... Al perfil a verlo Y nada, poquito más Ya tenemos otro trofeito en casa Y a ver si poco a poco más cerca los 100 Que tampoco los busco Pero bueno, voy sacando poco a poco Y ahí veis, número 85, ¿vale? Así que nada Si os ha gustado un like, favorito Os agradecería muchísimo Si compartís todavía más Y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós